¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos desde la sala de redacción de la Austral, el diario Osorno, para presentarles nuestro habitual adelanto de noticias que hacemos junto a Inet Televisión Digital. Daños estructurales y de recepción de leche han tenido algunas empresas de la industria láctea que poseen plantas de procesamiento en la zona de catástrofe. Muchos productores de la séptima y octava región tuvieron que regalar miles de litros de leche, pues la falta de electricidad y combustible no les permitía mantenerla en sus predios por su alta perecibilidad. En tanto, Soprol, Nestlé y Danone fueron las compañías que sufrieron consecuencias en la estructura de sus fábricas debido al megasismo. En el caso de Nestlé, que posee instalaciones en Osorno, tomaron la decisión de transferir los 170.000 litros de leche que diariamente procesan en Los Ángeles a la planta de nuestra ciudad y también a la de Yanquihue. Y negando absolutamente su participación en el crimen que costó la vida del estudiante sornina Claudia Barría, se refirió durante esta mañana a Nelson Mores Castro, único imputado por este hecho de sangre, en el contexto de la primera jornada de juicio oral que se lleva en su contra, el que comenzó ayer a las 10 de la mañana. En las afueras del Centro de Justicia, familiares y amigos de la víctima estuvieron apostados para manifestarse portando cárteles y pidiendo a los automóviles que tocaran sus bocinas en señal de apoyo. Para este jueves se espera que el juicio se retome a eso de las 9 de la mañana, donde tanto el Ministerio Público como la Defensa presentarán sus argumentos para definir la culpabilidad o inocencia de Mores. En materia deportiva, en tanto, le contamos que las intenciones del relojito Cristian Romero de poder jugar en un partido amistoso debido a la fecha libre que tiene Provincial Osorno esta semana por la recalenderización del torneo de la B a causa del terremoto, fueron escuchadas. Esto porque desde las oficinas de la institución se confirmó que este sábado a las 18 horas los toros sostendrán un partido ante el elenco de Deportes Concepción. Pero este no se jugará ni en el Estadio Rubén Marcos ni en el de Collado en la octava región, sino que en el campo neutral. Según lo señalado por el gerente general de la institución Ignacio Senjo, el duelo entre toros y lilas se jugará en el Estadio Félix Gallardo de Valdivia y lo recaudado irá en beneficio de las personas afectadas por el terremoto. Y tras una larga espera, los nostálgicos del carrete noventero podrán volver a disfrutar de la mítica discoteque Power 2000, que tuvo un fugaz debut para la celebración del año nuevo recién pasado. Ahora vuelve a abrir sus puertas para quedarse definitivamente como una opción del carrete Sornino. Este viernes a las 23.30 horas comenzará a sonar nuevamente la mejor música en el edificio del Gran Hotel. Y la pasada catástrofe ocurrida en el país no discriminó a nadie y es que las agencias de viajes se vieron en la necesidad de cancelar sus vuelos por problemas que afectaron en gran cantidad la entrega de servicios que previamente habían sido puestos a disposición y se vieron interrumpidos por tales sucesos. Sin embargo, la situación se normalizó y actualmente la han ofrecido a sus pasajeros una completa regularización de vuelos, permitiendo que los viajes sean realizados sin mayores complicaciones. Los detalles en su edición de mañana. Al despertar les invitamos a adquirir desde muy temprano su ejemplar de El Austral en los kioscos de la provincia de Osorno, además de la Unión y Río Bueno. También por supuesto visitar nuestro sitio web www.australosorno.cl Muchas gracias y que tengan buenas noches.